Todos los dominicanos y dominicanas y ojalá que otros medios nos ayuden a divulgar esto, que la actitud de la Barri es de atropellar al presidente y al pueblo dominicano. Esta carta está disponible para todos los medios que quieran, nosotros la compartimos. Hay un detalle y es que, obviamente, la postura del gobierno no es solo lo que dijo el presidente el 27 de febrero. A mí me llama mucho la atención el hecho de que la Dirección General de Aduanas haya dado unos detalles que no se corresponden luego con la versión final de los hechos. Claro, después se haya tragado la lengua y haya mentido. Sí, por ejemplo, decir, la Barri se estaba robando, supongamos. Supongamos no, Feblis. No, espérate. Está demostrado que estaba robando. Cuando tú sacas, perdóname, porque eso tengo que aclararlo, no puedo permitir que se supone nada. Ahora, hay una declaración en un documento, ¿verdad?, que dice que ese oro es de Estados Unidos. Exacto. Eso es robo. Claro. O sea, eso no... Pero, ¿qué pasa? Eso tiene que tener una consecuencia más allá de la prensa. Porque tú se lo dices a la prensa y queda demostrado, efectivamente. Hicieron la inspectoría ahí. Pero, ¿y dónde está la sanción económica que dijeron que le iban a poner? Ellos dicen que no lo han recibido, que no han sido notificados. Quiere decir que, bueno, ok, perfecto, todos podemos decir y estar y decir, perfecto, miren, se demostró, está y se llevaron las cámaras. Pero la acción de las cámaras no es la acción del gobierno, supongo yo. Eso es lo que quiero decir. O sea, no puede ser que esto sea un alimento popular para nosotros, para la prensa, para los ciudadanos. No es que la Dirección General de Aduanas tiene que dar unas señales de que ha actuado conforme a un rigor institucional. Porque a un ciudadano dominicano que saca más de 10 mil dólares no declarados, las consecuencias son claras, son obvias y está ahí. Entonces dicen, ah, no, con ellos va a pasar lo mismo. Pero luego tú tienes que no han sido notificados. No, no, no. O sea, si eso no va a tener consecuencias. Entonces fue un espectáculo. Entonces es un espectáculo. Por ejemplo, ahora, en lo que tú me disculpes, en lo que yo quise precisar es que no se trata de ninguna suposición. No, sino que la autoridad lo ha dicho y lo ha demostrado. Y hay una demostración frente a todo el mundo, porque eso se abrió ahí, se vio el documento. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Ustedes dicen que llevan tal cosa. ¿De dónde ustedes lo llevan? Ah, nosotros lo llevamos de Estados Unidos. No parece de aquí. O sea, eso es robo probado. Ellos pueden darle la vuelta que quieran. O sea, yo no sé si eso le da algo de dignidad a las autoridades, que parece que no se la ha dado, porque el hecho de que, como tú dices, no se haya. No, que hay un consumo, un consumo popular. La otra cosa que a mí me... Y no hayan mentido, porque nos dijeron que hasta que eso no se prosiguiera... Yo lo otro que veo es... No sé, perdón, que hasta que eso no se prosiguiera... No salía. No salía y salió de una vez, o sea... Sí, entonces ya a los 10 minutos está saliendo. Eso por un lado. La otra cosa es, por ejemplo, cuando nos dicen, la dirección de aduanas, nosotros tenemos equipo que están trabajando día y noche, certificando y documentando los 19 embarques. Óyeme, primero que el número te lo da la barra. Segundo, ustedes se enteraron ahora que eso ocurría. Eso no puede ser verdad, porque ellos no se lo estaban llevando por miches. Tú coges y te vas por miches, que no hay una para sacar cosas, y lo sacas como se entra y se saca la droga. No fue como se entra y se saca la droga. El oro lo estaban sacando por el aeropuerto internacional de las Américas, vigilados con cámaras permanentes. Si yo voy y dejo un bulto en una esquina del aeropuerto, eso queda documentado. Entonces, se lo estaban llevando por ahí y estaban rodeados nada más y nada menos que de agentes del CESA, o sea, no fue escondido. ¿Cómo es posible que ahora, de que vamos a documentar? Porque nosotros, además se le pidió a Industria y Comercio. Y una cosa feble, después que tú aceptas, porque cada salida de esa implicó que ellos entregaran a aduanas una declaración de aduanas. Nos estamos llevando esto. Ya que aduana aceptó cada uno de esos embarques, que era eso lo que ellos estaban llevando, lo que dice ahí. Lo primero es que es probable que todos esos embarques digan que ese oro es de los Estados Unidos. Y si ya aduana lo aceptó los 18 restantes, que ese oro era de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo? Excepto que pueda revertirlo, han parado en que como se le probó que estaban mintiendo ahora, que eso se puede aplicar a todos los cargamentos. Pero en realidad ha habido una actitud ambigua, una actitud incluso falta. Yo digo que esta misma carta, incluso, el gobierno debió haberse la dado a conocer al pueblo. Esa carta y todos los detalles, aquí no es para jugar, como tú dices, fiesta y pandereta por un lado y por la otra parte un discurso totalmente diferente. A nosotros que nos juegue el gobierno con seriedad, que si aduana iba a dejar que inmediatamente esa gente se llevaran el oro, que no nos diga a nosotros y que no, eso queda retenido ahí. Bien pudieron habernos dicho, no, 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 para nosotros seguir investigando, ese oro no se tiene que quedar ahí. Estamos permitiendo la salida, pero con seriedad. Pero que nosotros nos enteráramos por la página de la Barrigol fuera del país, ah no, no le hagan caso a esos babosos, que ellos dicen que ese oro está retenido, pero ya ese oro está en Canadá. Eso es para allantar al pueblo.